El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, destacó que el Plan Integral de Atención de Emergencias es parte de la coordinación de los tres poderes de gobierno, con el objetivo de llevar a cabo tareas preventivas. Que pudiéramos estar elaborando este documento que se complementará con el Atlas de Riesgo, en donde hay una aportación importante de recursos del gobierno estatal y del gobierno federal. Y queríamos, en primer término, generar conciencia de los riesgos que tenemos permanentemente en nuestro Estado, pero particularmente el poder garantizar que ante cualquier contingencia que se presentara, estuviéramos listos para una reacción inmediata. Es importante siempre estar en coordinación con el Ejército, porque en muchas ocasiones entra en operación el Plan DN-III. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.